Cabro aquí estamos en la Utah, nos están llevando por estar bebiendo en la calle Aquí vemos a Tutito De Lucas, de Lucas, de Lucas Nadie lo sabe, no sé bailar ¿Por qué no sé bailar? Y lo peor es que Nacho se encuentra en estado de habilidad Es que se riemos Que un buen día Que un buen día